El rompimiento de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Venezuela. Eso comenzó con la expulsión de los funcionarios diplomáticos venezolanos, comenzando con nuestro embajador Pedro Penso en El Salvador, que vemos como el cumplimiento ciego por parte del gobierno de El Salvador de someterse a la política exterior de los Estados Unidos. Rechazamos esa actitud de romper relaciones, rechazamos la expulsión de nuestros diplomáticos y eso es también en el marco de las luchas antiimperialistas que deben lograr que los pueblos recuperan realmente su independencia. Sabemos que el pueblo de El Salvador, que el Frente Farapundo Martí de Liberación Nacional, están naturalmente en contra de esas políticas de su propio gobierno. recibimos las declaraciones públicas de respaldo del Frente Farapundo Martí y en ese sentido esperamos que también la situación política cambie en El Salvador como cambió recientemente en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!